Y me llamó un día y dice, Joaquín, a favor, vienes a la oficina. Digo, ¿qué pasa, presidente? Me han dicho que está todos los días por ahí. Venga, tampoco será para tanto. Dice que lleva una semana con un detective que te ha puesto. ¿Le puso un detective? No me digas. Y le digo, pues yo no me he dado ni cuenta. Dice, no, pues sí, porque él me ha llamado. Y me ha pedido un aumento de sueldo. Digo, ¿y por qué? Dice, viste, porque lleva cinco días sin ver a la familia. Y se lo tiene dos días en la calle. Y me ha pedido más dinero. Hombre, por favor, no salga tanto.